Seguimos en el enlace deportivo, pero es la de voto y vamos a hablar de tenis, porque Laura Raya sin duda es una voz autorizada para hablar de este deporte. El tenis femenino creo que es lo más alto que hemos tenido en realidad. Sin duda es una de las pioneras, la tenista que llegó a disputar el torneo del Gran Slam, que estuvo en las posiciones de vanguardia, eran otras épocas de tenis, como ella lo va a contar en la nota Juan Pablo Olivares que le sacó algunas cosas. Creo que ahí está algo muy interesante que uno se puede dar cuenta, antes el tenis era mucho más técnico, ahora es mucha más potencia, más agresividad la que se tiene que tener. Hablar de Laura Raya en el tenis femenino peruano es sinónimo de éxito y constituye una de las figuras que más triunfos le dio al Perú. Destacó en el circuito mundial Witta y su mejor resultado del Gran Slam fue llegar a cuartos de final del campeonato de Wimbledon del año 1991 en Londres. Además ganó cuatro títulos individuales en Tokio, Miami, Nueva York y San Juan, Puerto Rico. Laura, ahora retirada del tenis profesional, reconoce los cambios que ha tenido el deporte blanco en los últimos años. Ha cambiado muchísimo, primero la tecnología, ahora yo me acuerdo tenía que pedir la llamada telefónica seis horas o diez horas antes para poder comunicarme de un lado a otro. La posibilidad de ver partidos prácticamente en el momento, torneos súper grandes, los torneos profesionales. Vemos que pasa más de hombres que de mujeres, pero no importa, es una manera también de tú ver a qué nivel se encuentra el tenis. El tenis está muy rápido ahora, ha cambiado un poco también lo que es el estilo, ha cambiado las raquetas, ahora son mucho más modernas y hacen que el tenis también sea más agresivo. No estoy muy contenta de repente porque no veo mucha variación en el juego de las mujeres sobre todo, pero creo que es un tema ya por lo que es tan violento como quien dice. Mis recuerdos pues haber tenido que viajar súper lejos para conseguir mis primeros puntos, tener que viajar sola de repente porque económicamente no podía ni viajar con mi entrenador ni con mi familia, tratar de buscarle alguna amiga como para ir juntas. Son recuerdos maravillosos, que fue lo que primero hizo que después me dedicara al profesionalismo. Me acuerdo del primer torneo profesional que jugué, venía de Sudáfrica, tuve que ir a Brasil, llegué a las tres, cuatro de la mañana, tenía 17, 18 años, estaba completamente sola. Y pues esas cosas se te vienen a la mente, ahora viendo todas estas chicas que seguramente van a comenzar. La excapitana de la selección peruana asegura que hay futuro en el tenis femenino y para lograr los grandes objetivos sostiene que primero se tiene que realizar algunos cambios. Creo que tenemos que mejorar en dedicarnos un poco más, dedicarnos al 100%, tenemos muchas chicas pequeñas que están jugando súper bien, que les va muy bien en el circuito COSAT, que van a las giras europeas, pero ahí es que se te tranca el paso al profesionalismo. Y creo que justamente estos tres torneos son donde de repente van a poder conseguir puntos y así ingresar al ranking. Y esto va a ser la primera etapa, el primer escalón. Finalmente Arraya saludó la realización de diferentes torneos internacionales en nuestro país, asegurando que esta es la única manera en que los deportistas peruanos se den a conocer y alcancen el máximo nivel. El esfuerzo personal de cada uno, aprovechar la posibilidad de que vas a tener a tu entrenador, a tu familia, vas a estar en tu entorno, conoces el tipo de canchas, conoces las instalaciones, todas esas son cosas positivas que uno tiene que aprovechar al máximo. El no tener que hacer viajes tan largos, Arequipa es relativamente cerca, Trujillo también, y bueno, acá el Club El Bosque que queda súper cerca. Entonces todas esas cosas hay que aprovecharlas, siempre el viajar es un cambio de hora, cambio de clima, cambio de lugar. Entonces todas estas cosas las chicas tienen que aprovechar para que no sea algo negativo, sino que al contrario, sea algo súper positivo, el tener a tu familia, a toda gente alrededor. Ahora es importante tener en consideración que hay canchas en todos lados y se puede practicar el tenis ya descentralizadamente, Mariano. ¿Qué es la intención que tiene la federación a raíz del desarrollo de estos campeonatos nacionales de tenis? Porque pues el tenis es un deporte que se practica con mucha pasión. Con muchísima pasión, ahora puedes ser hincha de varios equipos con de apuesto. Con de apuesto eliges la cantidad de partidos y equipos que quieres apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto tus juegos, tu pasión. Y no se olvide de comprar y de leer OnlySport, donde se vive el deporte. Y agradecimiento especial como siempre a Creaciones Melver, la elegancia del buen vestir. Nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana para hablar, como siempre de todos los deportes, todo el Perú. En clase deportiva, programa producido por Red TV. La red más grande de todo el país. Cuídense mucho, nos vemos el día de mañana. Chao. 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 Chao.